Ahora, si quisiéramos averiguar si el cristianismo es verdad o no, ¿cuál debería de ser el método? ¿Cuáles deberían de ser las formas? Vayamos a lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 14. Dice, si Cristo no resucitó de los muertos, vana es entonces nuestra fe. La fe cristiana, todas sus doctrinas y todo aquel cuerpo teológico que la compone, se fundamenta en un hecho, un hecho que los cristianos históricamente han considerado como histórico, el hecho de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el principal fundamento y base por la cual los cristianos han construido toda su teología, toda su fe se fundamenta en este hecho. Si quitamos a un costado este hecho, toda doctrina cristiana se desmorona de la misma manera que un castillo de naipes se desmorona con el viento. La pregunta es, ¿existen razones para creer que Jesús realmente ha resucitado de los muertos? ¿Hay algún método que nosotros podamos aplicar a esta investigación en el que podamos fiarnos de que podamos alcanzar en nuestras conclusiones cierto grado de objetividad? Recuerden, nosotros somos cristianos y muchas veces cuando emprendemos una investigación, lo hacemos desde la subjetividad, esperando conseguir ciertos resultados. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿hacia dónde nos conducen las evidencias? ¿Hacia dónde nos conducen las evidencias? Esto es una pregunta que no solo el cristiano debe hacerse, sino también el escéptico. ¿Existen buenas evidencias en favor de la fe cristiana? ¿Cuáles son aquellas fuentes que vamos a utilizar en nuestra investigación? Las fuentes principales que vamos a utilizar son lo que los cristianos llamamos los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos evangelios cumplen con aquellos indicadores de historicidad que nosotros esperaríamos encontrar en documentos que son confiables. Estos documentos son las principales biografías acerca de Jesús. Son aquellas que nos cuentan su vida, su ministerio, sus dichos, su muerte y su posible resurrección. Estos documentos son documentos tempranos. Los escritos se han llevado a cabo en tiempos muy cercanos a los hechos. Estos documentos también recopilan el testimonio de testigos presenciales. Personas que realmente vieron lo ocurrido con Jesús. Aquellas personas que presenciaron vida, obra, dichos de Jesús. Esto hace que adquieran estos documentos mayor confiabilidad. Son testimonios de testigos presenciales. Por otro lado, estos documentos también nos describen testimonios vergonzosos. Testimonios que, de ser inventos posteriores, el autor de dicho invento jamás agregaría al relato, dado que deja muy mal parado al héroe de la historia. Al agregarse este tipo de testimonio, a la conclusión justificada que llegamos, es que el autor de estos documentos tiene la intención de describir los hechos tal y como ocurrieron, más allá de todo problema que luego pueda llegar a generar. Les doy un ejemplo. Imagínense a Jesús dirigiéndose al líder de la iglesia primitiva, diciéndole Satanás. ¿Quién inventaría una cosa por el estilo? Absolutamente nadie. Porque lo único que hace es dejar mal parado al líder de la iglesia primitiva. Por otro lado, vamos a usar también lo que llamamos fuentes enemigas. Las fuentes enemigas son aquellos documentos en los que sus autores no tienen ningún tipo de simpatía, en este caso con el cristianismo. No tienen ningún tipo de interés con dejar bien parado al cristianismo o a sus primeros líderes. Por ende, estamos justificados en creer que ciertos datos objetivos vamos a extraer de estos documentos. Otra de las fuentes que vamos a estar utilizando son lo que llamamos credos primitivos o tradición oral. Esta tradición oral son expresiones culturales que se transmiten de generación en generación. ¿Por qué es que hacían esto los antiguos? Recordemos que en el mundo antiguo la mayor parte de la gente no sabía leer y escribir. Por ende, a la hora de comunicar información necesitaban buscar otros métodos. La oralidad fue el método aceptado en aquel entonces. ¿Por qué? Porque arrojaba buenos resultados. Las comunidades de aquel entonces recordaban las historias de sus antepasados y esto permitía que las comunidades adquieran esa identidad necesaria y no se perdiera con el pasar del tiempo. Los cristianos para nada eran la excepción. El Nuevo Testamento recopila credos primitivos que fueron utilizados para comunicar doctrina cuando aún ni siquiera un solo libro del Nuevo Testamento había sido escrito. Esto es muy pero muy importante. Podemos hallar en las páginas del Nuevo Testamento un montón de credos primitivos y que nos permiten saber algo acerca de lo que creían estas comunidades cristianas aún antes de que el primer documento del Nuevo Testamento haya sido escrito. El último grupo de fuentes que vamos a estar utilizando son lo que llamamos padres apostólicos. ¿Quiénes son estos padres apostólicos? ¿Por qué son importantes sus escritos? Estos padres apostólicos han sido discípulos directos de los apóstoles. Ellos reciben el testimonio apostólico de primera mano, sin ningún tipo de intermediario. Por eso es que sus escritos toman gran relevancia en un análisis histórico concerniente a la vida de Jesús. Dado que ellos reciben el testimonio de manera directa de aquellos que han caminado junto a Jesús en vida. El argumento que vamos a estar utilizando es el siguiente. Imaginémonos una línea de tiempo que está dividida en tres puntos. El punto A representa la muerte por crucifixión de Jesús. El punto B, posterior al A, representa el entierro honroso que recibió Jesús. Y el punto C, posterior al B, representa la aparición o supuesta aparición con vida luego de haber sido diagnosticado muerto. Este va a ser nuestro argumento central. ¿Por qué? Porque si queremos analizar si es verdad las afirmaciones que los cristianos primitivos hacían con respecto a Jesús, necesariamente la evidencia tiene que corroborar cada uno de estos tres puntos. Ahora la pregunta es, ¿la evidencia corrobora estos tres puntos? Te invito a que lo analicemos juntos.